El pasado viernes, o el jueves, no recuerdo muy bien, el programa de Extremo Extremo estaba de aniversario, y esto sirvió de plataforma para que la novia de Crazy Design, Sandra Berrocal, su esposa, todo bien, se lanzara al ruedo público ya como cantante, como artista, si, en una canción que estaba y ella a mi me gustó, dejen de comer, mientras estaba con los micrófonos abiertos, van a estar indecentes los dos. Va a ser de ahí, Melvin Siga. Ok, le voy a cerrar los micrófonos. Entonces, ya, claro, no porque ustedes están en una emisora, tienen que tener educación, entonces, también recordamos que Catira, la esposa de DJ Patio, también sacó una canción, esto nos motivó a nosotros, terminaron, ok, esto nos motiva. ¿Por qué no pueden comer? Es decir, no velero. No, loco, no, que eso se oye muy indecente. Lo tanto está bien. ¿No crees que está en el patio de tu casa? Dale, dale, mejor. Entonces, nos motivamos a preguntarle al público de a los Focus Radio Show, que cuál de estas dos nuevas exponentes de la música urbana, para ellos tiene más futuro, si Catira o Sandra Berrocal. ¿Puedo opinar? ¿Cuál se pega más rápido? Exacto. ¿Puedo opinar? Dale. Ya Sandra dio el primer paso Igual que Catira Espérate bebé Este fin de semana cuando yo estuve en la calle Dí que lo escuchaste el tema Por la salud de mi papá De doña Tatica El tema lo escuché en la calle Incluso he visto muchísimo O sea, él es Sandra, tú escuchaste Claro Es lo que te estoy diciendo, que dio el primer paso No fue solamente que entró a grabar Porque entra a grabar, graba a cualquiera Ya dio el primer paso De que el tema corrió un poquito en la calle Vi mucha aceptación Incluso el clan de los abatidos en el Instagram Hablando muy bien sobre la canción Claro, porque está buena la tienda Está bien, pero Catira está bien también Con lo que tú estás diciendo La presidenta del club de fans de Catira Chailin Me está tirando en Whatsapp Que el tema está sonando en su radio, en su casa No relajes Melio No relajes a Lertín Pero hay algo señores Que Catira tuvo la osadía De hacer De lanzarse sola En solitario A diferencia de Sandra Que tiene la plataforma Bueno, de extremo a extremo Tiene la plataforma De que fue un fiturí con los tequeteques Y ya ahí Lleva la delantera Y a lo mejor tiene la plataforma De que Así que Se moneteó Esa parte hay que tenerla en cuenta ¿No? Ok Hay que tomarla en cuenta Vamos a coger llamada Pero vamos a hacer que el público De Alofoque Radio Show Diga cuál de las dos Se pega primero ¿Cuál tiene más futuro musical de las dos? 8-0-9 5-3-7-80 10-8-0-9 5-3-1-5-9-0-9 ¿Cuál tiene más futuro? Catira O Sánchez Vamos a ver qué dice el público Exacto Hello, buenas Sí, creo que es Melvin Alofoque, el doctor Cuéntenos ¿Quién habla? Maravilla Fregrito Rey Dale, Maravilla Catira Catira para Uno para Catira Dame a notar aquí Espérate Sí Llama el conteo A ver ¿Cuál de las dos Se pega primero? 8-0-9-5-3-7-80 10 Y 8-0-9-5-3-1-5-9-0-9 Hello, buenas Hello ¿Quién habla y de dónde? Jorge Capotillo Jorge Capotillo Dale Catira Catira Ajá ¿Cómo? Adiós, buenas Hello, Focke Radio Hey, ¿quién allá? Saludos, Pueblo y Barrio Ahí, 911 de este lado Dale, 911 Oye, yo te voy a explicar La neta de la realidad De ese caso Dale, con la neta Analiza Catira, ya tú sabes Que hubo un rating Con el tema Con el lápiz, ¿verdad? Ajá Pero, ¿qué es lo que dice Alofoque, mi hermano? Ya Sandra Verrocarr Ya tiene el extremo Extremo Y a cuarta Tiene los teque-teque Ya ya tiene un manejo Que ella se puede pegar rápido ¿Por quién va a tu voto? De la moña pa' la calle ¿Por quién va a tu voto? Pero venga acá Mi hermano Sandra Pero bien, dale Hello, buenas La perra de Catira Mira, muchachos Lávate esa boca No le hagan caso No le digan nada Bebe plomerito Que eso es lo que tú tienes que beber No pierdan su tiempo Con ese aqueroso Hello, buenas Mi hermano Melvin Hey, hey ¿Qué es lo que es, hermano? Tranquilo Mira, Sandra Verrocarr Se lo lleva todo Sandra Gracias Mi regadito, eso Ahí, ahí Hey Está anotando bien Que ustedes ponen el tiguerazo ayer A veces Hello, buenas La mamá huevo de eso Hey Mira, muchacha Pero bien Pero buenas Mira, maldita delincuente Delincuente Es que Melvin Si tú le sigas haciendo caso A una delincuente Sigue, sigue A lo buenas señores, vámonos con música ya, esto es todo Diego, oyente